13 de septiembre, una mañana cálida en marea alta el estero se empañó, el bus venía lleno de barranca punta arenas pasando la angostura una llanta le estalló el bus cayó al estero, se hundía poco a poco se oía el llanto amargo, de gritos y dolor el bus cayó al estero, se hundía poco a poco se oía el llanto amargo, de gritos y dolor el destino marcaba, tragedia iba a llegar no lo pensó dos veces y se empeñó en luchar salvaba uno por uno, no daba marcha atrás hasta que en un segundo dejó de respirar dio su vida por vidas Antonio Bandocha él vive entre su gente el héroe nacional dio su vida por vidas Antonio Bandocha el bus cayó al estero, se hundía poco a poco se oía el llanto amargo, de gritos y dolor dio su vida por vidas se oía el llanto amargo, de gritos y dolor Antonio Bandocha él vive entre su gente el héroe nacional 13 de septiembre Antonio Bandocha Antonio Bandocha Antonio Bandocha Antonio Bandocha Antonio Bandocha Antonio Bandocha Sergio rota agosto José